Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer un programa en BigBlock para controlar con el potenciómetro el servo. ¿Vale? Quiero girar algo. No tengo que irme y tocarlo. Sino que giro y ya está. Yo qué sé, una puerta giratoria la puedo parar. Puedo girar hasta donde yo quiera. Placa. Zoom Core 2. Y voy a poner el servo, que ya que lo tengo en el 2. Lo voy a dejar en el 2. ¿Dónde está el servo? Servo en el 2. Y el potenciómetro lo voy a poner en el... ¿Dónde está el potenciómetro? Es que esto da más sensación. En el 7, por ejemplo. Ah, espérate, que este es analógico, ¿no? Os expliqué la diferencia entre digital y analógico, ¿no? ¿La expliqué o no? No. Bueno, pues algo analógico tiene múltiples valores. Y algo digital tiene solo dos valores. 0 y 1. Por ejemplo, ¿te quieres casar conmigo? Eso es digital. 0 o 1. Está la luz encendida. Eso es digital. 0 o 1. ¿Qué más? Es digital. Lo voy a poner en la 0. Los pines analógicos están ahí abajo, ¿vale? Venga, algo más que sea digital. ¿La puerta está abierta? Sí. Uno. Sí. Digital. ¿Y los canales de la P? ¿Abiertos de RAS? ¿Qué? ¿Los canales de la P? No. Pero eso es que sea que sí o que no. La luz está encendida. No está. Analógico es lo que puede tener un rango de valores. Por ejemplo, la temperatura. No hay calor frío. Puede ser 20 grados, 10 grados. Que tú tengas frío. Por lo menos uno con 10 grados no tiene frío y otro sí. Eso ya depende. Pero la temperatura es un número. Otra cosa que sea un número. Que tenga muchos valores. La edad. La edad. Supongo. ¿Qué más? Tú puedes convertir una luz en una luz analógica. Que tú la tocaras y la intensidad fuera cambiando. Vamos a ponerlo más romántico. Aquí es digital. O te quedas ciego o lo ves tú. La hora. La hora. Entonces. Yo lo que quiero hacer es. No sé. Yo voy a ver. Yo estoy viendo. Leer potenciómetro. Esto tiene un valor. Lo voy a meter en una variable. Al principio. Declarar variable. Voy a llamar pot igual a componente leer potenciómetro. Y ahora lo que tiene que hacer es leer el potenciómetro. Claro. Pero yo necesito saber el valor del potenciómetro. De alguna manera. Si no, no. A ver si me lo dice aquí. ¿Qué valores tiene? No me dice qué valores tiene. ¿Qué hago? Necesito saber los valores. Esto lo voy a hacer para mí, ¿vale? ¿Te invento un valor? ¿Qué? ¿Te puedo inventar los valores? No, te lo puedo inventar. Esto da unos valores. Que no sé cuáles son. Voy a hacer una cosa que vosotros no tenéis que hacer, ¿vale? Voy a poner puerto serie. Y diréis, ¿eso qué es? Es puerto serie. Ahora lo vais a ver. Y le voy a decir que me diga que me saque por pantalla componente USB serie enviar bueno, primero tiene que actualizar la variable la variable leer potenciómetro y ahora enviar otra vez la variable potenciómetro con salto de línea. Venga, para saber los valores que tiene. Si lo enciendo es mejor. Esto no lo tiene que hacer ustedes, ¿eh? Ahora quito yo el código para que no... ¡Uy! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué le pasa a esto? ¡Está vuelto loco! ¡Oh, Dios! Ver monitor puerto serie. ¿Veis los números que salen ahí? Pues vale de 0 a 1024 1024 el potenciómetro. ¿Vale? Voy a hacer los valores. Voy a apagar porque se me vuelve loco. Y ahora lo que tiene que hacer esto es lo siguiente. A ver. Os voy a explicar lo que es mapear. Mapear es... Mapear. ¿Qué? No. ¿Qué? ¿Por qué? Mapear. Mapear. Ah, no, vale. Es... el potenciómetro vale de 0 a 1024. Pero el 0 se puede mover del ángulo 0 a 180. Entonces tengo que hacer que cuando sea 0 sea 0 pero cuando sea 1024 no puede llegar hasta 1024. 1024 corresponde a 180. ¿Vale? La mitad 512. ¿Qué ángulo no tiene que estar? 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 Pues esto lo va a hacer solo, ¿vale? Creo. Si no lo va a hacer solo vamos a tener que estudiar matemáticas. Pero bueno. Yo creo que en matemática tiene un mapear. ¿Lo veis o no? Vale. Entonces Esto ya no me hace falta. Shhh, shhh. Entonces voy a crear una variable que se llame al principio ángulo que en principio va a ser 0 y también voy a poner el servo a 0 porque si no me va saliendo le dé la gana. Y ahora lo que hago es que la variable ángulo la va a mapear mapear la variable potencia a un valor entre 0 y ¿qué número tengo por aquí? 180 Muy bien. ¡Uh! ¡Qué monstruo, Rafa! Y ya está. Y ahora giro. ¿Vale? Mover servo ¿Qué ángulo? Pues ¡Anda! No puedo hacerlo. ¿Por qué no puedo hacerlo? Porque no me deja poner variable aquí. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo? No sé. ¿Qué no te deja? No, es que no me deja. ¿Qué hago? ¿Hago? No, no. Ya con el tiempo que queda no quiero hacer otro. Me voy a inventar algo. ¿Vale? Pero esto está muy mal eso. Está muy mal eso. ¿Cómo lo hago? ¿Se os ocurre algo? A mí no. Porque está mal eso. Lo he dicho. Está mal eso. ¡Uy! Lo puedo hacer en código. A ver, en código. Mira. Para eso como es tanto. Claro. Voy a poner aquí ¿Vale? A ver si se lo traga. ¡Oh! Pero yo no quiero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! Ya, ya, yo también. Yo también. Bueno, ¿cuánto lo que lo que hago? ¿Ciento o 60 veces? Sí. ¿Cuánto lo que lo que hago? ¿Tú crees? ¿Tú crees que eso es práctico? Sí. Bueno. Nada. Mala idea. Otro. 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 Venga. En 10 minutos. Otro que se nos ocurra que lo podamos hacer en 10 minutos. Venga. Este estaría bien eso si pudiera. No puedo. Pues ya.